¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Yanda Padrón y los invito a que se suscriban a mi canal. Los que están de regreso, bienvenidos. Ok, yo les había dicho en un vlog pasado, a lo mejor todavía no lo han visto o ya lo van a ver o no sé, depende si me animé, pero hice un vlog para James Kivin y pensaba ponerles este video allí. Pero resulta que mejor no oiga, porque está muy largo. Les voy a hacer un haul de ropa deportiva de Shein que me compré. O sea, las camisas no son deportivas, pero yo las voy a utilizar para eso, con unos leggings y calcetas. Y es un haul algo largo, no son muchas cosas, pero sí me tardo en mostrarles cada cosa o en medírmelo, porque esta vez me lo medí. Así que si les gusta y les interesaría ver este video, comenzamos. Ok, repito porque ya estoy así, con el tiempo así, me tengo que ir. Está bien caliente. Bueno, me acabo de salir de bañar, entonces ahí si miran que mi cara brilla es porque me puse todas mis cremas. Y disculpen mi mugrero, van a ver un mugrero ahí atrás, como pueden ver, déjame ir yo. Allá son cosas que ocupo, necesito, son labiales, esponjas, cositas que necesito de este lado de para grabar. Mi refri necesito acomodarlo, conectarlo y poner todas mis cosas para la cara ahí adentro. Pueden ver aquí abajo, esto casi nunca se ve porque yo grabo en la mesa que está aquí atrás. Entonces, allí tengo cosas que ocupo pero no utilizo, así que prefiero, como que ese campo estaba vacío y como no lo utilizaba, lo metí aquí. De este lado está mi mesa. La hice para allá porque quiero enseñarles la ropa y a ver si me la puedo medir nada más para que miren cómo me queda. Esta mesa la utilizo para grabar y aquí está el maquillaje que he utilizado. Está así, patas para arriba porque mi hija de 13 años se pone a maquillarse. No utiliza maquillaje para salir, no nada, pero le gusta jugar con el maquillaje y yo la dejo. La dejo porque yo tengo tanto maquillaje que en realidad, pues, yo no uso, yo no me maquillo todos los días. Yo así ando mayoría del tiempo. Entonces, si ella quiere jugar con él, que juegue, que se lo acabe, no importa. Así de perdida, alguien lo utilizó y no se me echó a perder, ahí nada más, gratis. Ok, les voy a mostrar mi paquete de Shein. Es ropa de hacer ejercicio y calcetas que voy a empezar a utilizar para ir al gimnasio, ya que mis calcetas, yo utilizo calcetas chiquititas que no se ven con mis converse. Y déjenme les digo que me entra un frío a veces, que está frío en la noche, que voy a veces muy tarde o muy temprano. Y me entra frío. Y no quiero que me esté entrando frío por mis patitas. No voy a hacer que me haga daño, oiga, yo ya no estoy para esos trotes. Para empezar. Está así. Miren qué bonita. Tiene así como, si fuera como una tipo, como Z-Block Pack. Son calcetas, esas que le llaman crew socks. Se miran chiquitas, pero creo que... Oh, ok. Estiran. Ahora vamos a ver. Bueno, ahorita me las voy a medir con algunos de mis outfits que me ponga. Pero miren qué bonitas están. O sea, nada más a lo mejor se va a ver esa parte de las calcetas, cual está perfectamente bien para mí. Y les voy a mostrar todos, porque creo que todas estas traen un diseño. Chequen esta, el diseño que trae. Estas. No, miren, estas están súper bonitas. Oh, y tienen rosita. A mí me encanta. Se miran muy bonitas. Y estas otras. Por aquí les estaré dejando los precios. Ya saben, como siempre, a lo mejor una foto, cómo se ve el producto, cómo lo encuentran. Y cuánto costó. Chequen estas otras. Sí, ordené algunas cuantas calcetitas. Estas otras son más largas. Ven. Están muy bonitas. Se sienten muy bien. Creo que estas me costaron un dólar el otro paquete. No me acuerdo si ocho o algo así. Por ahí van a ver el precio. Chequen estas otras. Estas nada más porque son de colores. Y se miraban bonitas. Pero no estaban muy caras. Chequen. Unas azules. Araranjadas. Moraditas. Y verdes. Y sí, van a ir a aparecer payasa o así. No importa. Oiga, a mí me gustan. Es más, a lo mejor me las pongo debajo del legging. No se ve. Depende cómo ande de ánimo. Y quería colores que me dieran ánimos. Yo uso puro negro. Uso puro negro para el gimnasio. Uso casi puros colores oscuros. Pero a mí me encantan los colores. Simplemente que son los colores que utilizo. Pero quiero utilizar también coloritos que me levanten el ánimo. Chequen estas. Qué bonitas. Estas están bien padres. Me gustaron mucho. Se sienten muy bien. Espero que cuando, o sea, mira, se estira y no pierde mucho el diseño. O sea, eso está bien. Porque yo estoy algo chamorruda. Estas otras. A ver. Chequen qué bonito. Parece como que se estuvieran derritiendo. Y estas otras. Me gustan, me gustan, me gustan. Creo que se me van a ver bien padres. Y si no, al menos yo me voy a sentir bien padre en ellas. No me importan como quiera. La gente nunca se le va a dar gusto. La gente te va a criticar por todo. Siempre buscan por qué criticarte. Que si te vistes de una manera. Que si estás muy gorda. Que tú no tienes el cuerpo para... Oh, miren. Qué bonitas. Pareciera así como, no sé si han visto la marca de Nike que se Just Do It. Pero obvio no pueden ponerlo así. Porque, checa. Nada es imposible. Están muy bonitas. Tienen así como un girasol aquí. Sí, digo, la gente siempre va a criticar. La gente siempre va a tener algo que decir. Porque, pues, la gente si no habla, no te a gusto. Y no hay que darles gusto. Ok. Y chequen. Esta cosa tan rara. Se las muestro. ¿Sí ven? Aquí, tal vez aquí pueden ver. Acá está la mujer. Según es una bolita. Uy, me la mandaron rosita. Qué bueno, porque me gusta. Se siente dura. Déjale quito el empaque. Pagué un dólar por esto. Pero creo que te lo metes a la boca. Y lo masticas. Le pones presión. Y creo que según. Según eso ayuda. Hay que espacolgártela. Según eso ayuda a quemar la grasita. De la papada. Y a marcarte la jawline. Marcarte esta línea aquí. Para tener a lo mejor la cara un poco más afiladita. No sé. Por un dólar. Hay que calarle. Hay que calarle. No sé qué más venga. Creo que las demás son camisas. Las camisas se lo voy a mostrar todo así rápido. Para ya nada más como ponérmelo y medírmelo. Esperando que me quede. Si no me queda, pues no. Les muestro nada más. Les cuento. Una playera. Voy a hacer mi amontonadero aquí atrás. Uy, este material se siente bien padre. Se siente bien rico. Se siente como. De ese material que estira. Les dejaré. Ok, déjenme les digo que talla es esta camisa. Porque si no. Esta es talla large. Creo que todas las agarré large. Esta también es large. Agarré. Esta otra playera. Creo que también la agarré large. Así es. El material se siente más o menos. Los precios en realidad no está muy caro. Ya saben. Es como si fueras a la rose. Casi, casi se andan dando un vuelo. Bueno, en la rose puede. La diferencia es que en la rose puedes tocar y escoger. Y aquí en línea te estás jugando. Pueda que te quede. Pueda que te guste el material. Pueda que no. Esta es ahorita. Aunque en las fotos, en la descripción, normalmente dice qué material es. Para esa gente que sabe de telas, no van a tallar. Simplemente leen y miran. Oh, es de este material. Sí, sí me va a gustar. Pero yo no sé nada de eso. Entonces, no pierdo mi tiempo leyendo. Otra cosa para el... Es como un cubrebocas largo tipo. Pero para taparte el cuello. Las orejas. Ok. Estoy viendo otras cositas de acá. Pero déjenme les muestro que yo agarré calcetas como si no tuviera. Ah, miren. Pero está bien bonita. Es que chequen. Este color tan bonito. Es como si fuera un turquesa. O sea, no sé. Siento como que me va a animar ponerme calcetas así bonitas para ir al gimnasio. Ya sé. Estoy inmenso porque ya estoy muy vieja a peso. Pero cada quien sus gustos, ¿no? Chequen. Qué bonitas. Si no me las termino poniendo yo, más seguro que a mi hija sí le van a gustar. Chequen. Chequen qué bonitas. Tienen un ice cream. Un cassette. Estas también bonitas. El color es como si fuera azul, verde, no sé. Miren. También padres. Bien padres. Me gustaron. Acá están estas otras. Un paquetito. Ay, también duras. Miren qué bonitas. Se miran bien bonitas. Y... Creo que es todo. Algo que compré también raro, raro. Que no tiene nada con ropa de ser ejercicio. Pero chequen esta cosa. Maris, Irena. ¿Por qué lo quieres? Es para... Orinar... Parada. O sea... No sé cómo vaya a funcionar. Creo que pones... No sé. Pero lo agarré pensando en si llegara... Es que nosotros cuando vamos para México con las niñas es un paradero y a veces hay partes del camino donde no hay baños, no hay nada. Pues en serio que si te tienes que orillar a la orilla de la carretera... Mis hijas se mean las patas todas. Entiendan, dan chiquitas y pues no es como si hemos ido muchas veces a México o que aquí tengamos... O sea, que hayamos tenido que mear a la orilla de la carretera. O sea, eso no pasa. Entonces ellas no tienen mucha práctica y dije, bueno, me voy a comprar eso. Tal vez a un día se llegue a necesitar. No sé. Me gusta gastar. Ya saben, yo gastando a lo pendejo. Ok. Por último... Es esta bolsita con diferentes leggings. Es un paquete. Creo que estos... Este... Parece que el precio, si me acuerdo, fueron $36 dólares por cuatro leggings. Uno gris, meloncito, como turquecita y azulito. Se parecen... Se dan así como un aire a la tela. Se siente como los leggings de pink. No sé si alguna de ustedes los ha comprado antes. Se dan aire como... Se siente el material como los de pink. Yo tengo bien hartos de esos. Casi se me hace que casi los tengo todos los colores cuando los sacaron. El... El año pasado. ¿Dónde he pasado? No recuerdo. Pero la única diferencia es esto. Pueden ver. Aunque yo no creo que me queden... Agarré la talla más grande, que es la talla large. Si tuvieran extra large, estuviera mejor para mí. No creo que me queden. O siento que los voy a estirar demasiado, que se me va a ver hasta el alma. No pareciera... No se mira como le estoy dando con fuerzas. Y no se me transparentan, pero ya no se sabe. Pero me gustaron porque tienen así agarradito de aquí. Y quiero ver, quiero calarlos. Si es que funcionan padre. Porque creo como que los de pink se te quedan así, están tan planos. Es como, haz de cuenta, están así por enfrente, están así por atrás. Y como que esos no te ayudan mucho en tus pompas, que digamos. Porque como que en vez de que se miro bonito, es como que se te miran planas, sin chiste. Y esto tiene así como agarradito aquí. Entonces, según te ayuda a que tus nalgas se miren como más formaditas. Entonces, los agarré para calarle. Simplemente. Son $36 dólares. Si no me quedan a mí, porque están muy chiquitos, chequen esto. O sea, chequen. Nada más como para que se den una idea. Ni siquiera me llegan al codo. O sea, si me llegan al codo, si lo agarro así. Pero si tuviéramos que medirlo desde la punta de mis dedos, chequen. Están muy chiquitos, o no sé si me vayan a quedar. Pero si ya no me quedan, ni digo yo, están muy estirados. No pasa nada. Algún día me van a quedar. Y si no, se los paso a mi hija. Porque yo pienso que en esto, muy apenas quepe mi hija. Se miran bien chiquitos. Ya veremos ahorita que me los mida. Déjenme pongo uno de estos. Y una de las camisas para mostrarles. Espérenme. ¿Se alcanza a ver? O sea, a lo mejor mi área se enseña así como un poquito. Pero para eso intenté agarrar que las playeras me quedaran larguitas. Para que me tapen aquí. Cada aquí en verdad no es como... No es que me dé vergüenza enseñar esto. Simplemente que prefiero que me tapen. Y de lado, así es como se ve. Ok. Como que siento que esto está... No sé si está en la posición correcta. Se ocupa estar más para arriba. O más para abajo. Pero hasta ahorita... Así es como se me ve. Como que esto le hace así ver como que... Oh, aquí va la nalga. Las nalgas planas que me cargo. Porque eso sí, casi no tengo. Así se ven. ¿Cómo se miran? ¿Ustedes qué creen? ¿Me las... ¿Me las forma o no me las forma? ¿Creen que se me ven? O sea, es que casi no tengo. A lo mejor estoy muy plana para esto, pero... Siento que están bonitos. Chegan. ¿Creen que se me mire bien si me pongo cumbers así? No importa cómo se me mire. Como les digo, el chiste es que yo me siento a gusto. Y me siento a gusto. Me siento como que... Ay, qué rico se siente esta ropa. Bien cómoda. Ok. Obvio. Hay mucho por qué trabajar. Así es como se me miraron. Este otro siento que no se me miró tan bien como el gris, pero... Pienso que tiene que ver mucho el color. Se me transparenta. Este sí se transparenta el calzón negro. Lo puedo ver. Así que necesitas usar un... Ya estoy, ya estoy sudando. Necesitas usar un... Panty claro, blanco o un hilito para que no se te note. Pero miren. Ok. Y la camisa esta sí siento que me quedó apretada. La hubiera agarrado extra large. Pero me creí flaca y la agarré large. Y como pueden ver, me queda algo apretada. La camisa sí me quedó como la otra. Es size large. En serio, se las recomiendo. El material se siente súper bien, súper suavecito, súper cómodo. Y como que es ese material que por más que lo laves, no se va a dañar. Ok. Así se me miró el otro legging. Pueden ver del ladito. No sé si se alcanza a transparentar el calzón, pero... Chequen. Pienso que se miró bonito. Y... Chequen las calcetas. Se miran bonitas. Me gusta. Ya con mis Converse puestos, pienso que se van a ver bonitos. Pero déjenles muestro algo que se me había pasado mostrarles. Entonces, lo largo... No miren las uñas. De lo largo, están perfectos. O sea, yo mido como 5 a 1. Estoy súper chaparra. Entonces, lo largo de estos leggings están... Muy apenas me quedaron, se miraron muy bonitos. No les estoy enseñando las calcetas con toda la ropa, porque obvio. Cuando ordené los leggings, ordené camisas pensando en comprar una camisa para cada legging que quedara. Voy a ir a comprar más colores en estas camisas, porque me encantaron. Ok, déjenme mido el último legging y la última playera. A lo mejor otro par de calcetas, para que miren cómo se miran. Y eso va a ser todo, espérenme. Esta camisa es size large. Está suficientemente larga y como pueden ver, me queda suficientemente grande. Así es como se me mira el otro legging. No sé si se puede ver. Ok, así es como se mira de atrás. Y chequen mis calcetas. ¿Por qué? Créanme que a mí me cae el frío. ¿Se miran bonitos? Voy a parecer una... Yo a lo mejor pensando que se me miran súper padre, súper bien, una persona pinche luchadora. ¿Saben cuál les digo? No, las pinche luchadoras con sus calcetas, sí. O sea, porque flaca no estoy. O sea, antes que vengan por mí. Porque, ay, ay, neta. Hay cada güey que se toma su tiempo para mensajear, para comentar y para decirme que mejor me ponga a hacer ejercicio. Pues no me digan. Yo tengo... Uf, ya voy por un año haciendo ejercicio, pero no bajo, oiga. No bajo. Pero no importa. Yo me siento bien así como estoy. O sea, para eso hago ejercicio, para sentirme bien. No importa que no baje ni una puta libra. Yo me siento a gusto. Así que van a perder su tiempo. Váyanse a comentarle majaderías a su abuela. Ok. Así es como se me ve. Ustedes díganme si les gustaron. Si creen que valió la pena por 36 dólares. Yo pienso que valió la pena por 36 dólares. Y ignoren en mi mugrero de A. O sea, son cosas, maquillaje de Halloween que necesito guardar. Pero lo quiero utilizar todavía para hacer unos videos que tengo en mente más adelante. Ya después se enterarán. Y en la otra son puro mugrero para el cabello. O sea, tengo de todo para hacerme todo tipo de cabello. Y así me mirarán todo el tiempo. No me arreglo nada. Hoy es primero de diciembre. Y así es como se me vio la ropa. Pero bueno, ya saben, si les gusta este tipo de videos. Y les gustó este tipo de hoja, ropa deportiva. O sea, no me piensen ver mostrándoles sports bras o cosas así. Porque neta, para enseñarles mis estrías, lonjas y así, pues no. Pero sí playeras o leggings. Más cosas así. Tal vez en un futuro les muestro más. Todo depende. Depende de lo que a ustedes les gusten y lo que quieran ver. Por lo pronto, estos outfits fueron para... Subirme el ánimo y ir al gimnasio. Porque neta, uso puro negro. Pero uso puros colores negros y quería unos colores que me dieran alegría. Calcetas que me taparan, que me divirtieran. Y ya. Esta ropa es para continuar. Pero bueno, si les gustó este tipo de videos, ya saben, no olviden suscribirse. Prender la campanita de notificaciones. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.